Hola amigos, todos hemos escuchado que el problema que ahora enfrenta Ucrania para poder emplear su creciente flota de casas F-16 es el escaso número de pilotos capacitados para operar estos casas de cuarta generación europeos. Este problema aumentará su relevancia si se concretan las ofertas de transferencia por los 32 F-16 griegos, los 37 casas Mirage 2000 franceses y los 18 casas Gripen C y D que ha ofrecido Suecia. Para abordar este problema, Dan Hampton, un ex teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha expresado su disposición para participar como piloto voluntario de F-16 en misiones de combate para Ucrania. La amplia experiencia de Hampton y su intención de enlistarse en una suerte de legión extranjera aérea no es algo nuevo en la historia de la aviación estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, pilotos norteamericanos crearon la escuadrilla Lafayette, que luchó por Francia contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y también el grupo voluntarios americanos o tigres voladores, que lucharon por China contra los japoneses antes del ataque a Pearl Harbor. Por ello, no sería inusual que se vuelva a usar un modelo similar que permitiría a Ucrania contar con un número adicional de voluntarios occidentales altamente entrenados, que complemente a sus propios pilotos ofreciendo al mismo tiempo un salto exponencial en la capacidad de su fuerza de combate gracias a la experiencia y entrenamiento. Si tomamos el caso de Dan Hampton, veremos que sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por 20 años desde 1986 hasta 2006, volando en 151 misiones de combate y registrando 726 horas de vuelo en combate operando F-16. Participó en las guerras del Golfo Pérsico, Kosovo e Irak, obteniendo numerosos reconocimientos, incluidos el corazón púrpura y cuatro cruzas de vuelo distinguido por extraordinario heroísmo. Su especialidad es en misiones Wild Whistle, que en esencia busca neutralizar los sistemas de misiles antiaéreos terrestres enemigos, precisamente el tipo de misiones prioritarias que tendrán los F-16 cuando lleguen al frente ucraniano. En una reciente entrevista con Voice of America, Hampton analizó los beneficios estratégicos que proveerá los aviones F-16 a Ucrania. Enfatizó que, aunque claramente las guerras no se ganan únicamente desde el aire, el control del espacio aéreo es crucial para el resultado del combate terrestre. Hampton argumenta que los F-16 podrán marcar una diferencia para Ucrania, permitiéndoles establecer su prioridad aérea sobre las fuerzas rusas en zonas específicas del frente, en apoyo de las acciones defensivas u ofensivas de las fuerzas mecanizadas. En la entrevista también indicó que los pilotos voluntarios occidentales, que ya están entrenados para volar los F-16, podrían ser una solución inmediata para defender los cielos ucranianos, eludiendo el largo proceso de entrenamiento que deben cumplir los nuevos pilotos. Hampton indicó que los aviones de combate rusos Su-35, si bien son impresionantes visualmente, son técnicamente inferiores. Señaló que el Su-35 carece de un radar de barrido electrónico activo, lo que lo hace obsoleto en comparación con el F-16. Hampton también destacó que el diseño del Su-35, incluidos sus dos enormes motores, lo convierte en un fácil objetivo para misiles de largo alcance. En contraste, el F-16 es un caza polivalente capaz de combatir efectivamente tanto en misiones aire-aire como en incursiones aire-tierra, lo que lo convierte en un activo muy versátil para la defensa de Ucrania. Cuando se le preguntó sobre el principal desafío en el entrenamiento de un nuevo piloto, Hampton indicó que lo más importante es la disposición a aprender de sus errores, por lo que basándose en su experiencia como instructor, consideró que los pilotos ucranianos estarán más abiertos a aceptar críticas y aprender de sus errores, a diferencia de los pilotos rusos con los que había entrenado durante su carrera. Hampton sugirió que una solución a largo plazo es entrenar a una nueva generación de aviadores ucranianos en los Estados Unidos, pero eso tomará años. Sin embargo, hay suficientes pilotos estadounidenses y europeos dispuestos a volar los F-16 por Ucrania como contratistas privados o como voluntarios, por lo que es una opción completamente factible, aseguró. Obviamente, la opinión de Two Dogs es bastante optimista, y en general es difícil encontrar un piloto que hable mal del avión que voló durante sus 20 años de servicio. Pero sin duda, el F-16 es un sistema de armas respetable y que demostrará, o no, su valor en combate sobre los cielos de Ucrania. Ahora, ¿crees que es conveniente que Ucrania forme una legión extranjera aérea? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal.